El Frenet que dice Ay, que se iba de amanecida Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ay, que se iba de amanecida Ay, que se iba de amanecida Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado como una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Arroyo tú arriba, arriba Ven, ven, ven La bandera, la bandera, la bandera Padre Nilson, José, Coronel Que saluda Ángel Opino Futuro Artista Oye Plumas Oye Plumas Oye Plumas Yo quiero Yo quiero que Yo quiero que esto quede en la historia Quiero que todos prendan las lámparas de los teléfonos Que todos prendan las lámparas Las lámparas Los flash, los flash, los flash de los celulares El flash, flash Apágame las luces No flash arriba Apágame las luces Apágame las luces Luce, luce abajo Luce abajo Luce abajo Eso Luce abajo Eso ¡Arriba! Arriba ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Pluma! ¡Y con María Hernández gerenciamos desarrollo! ¡Madre Bíjole! ¡Saluda el charaquero! ¡Oye César el tronco! ¡Venga la Iba! 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 Y ay, 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 después de tanto tiempo Yo nunca supe de su nombre nada Y ella se quedó callada Se dejó, se debe enamorar Ella estaba emocionada Y ese abrazo que me gritaba Y que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba a la amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba a la amanecida Padre Farisa, vine Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado como una vaina Y que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba a la amanecida Arroyando arriba, arriba, arriba Víctor reales Víctor reales Y el flaco González Con mucho cariño Oye, Víctor reales Pluma Romano Oye, Lomari Hernández La futura alcaldesa Es olor a chuzo Un aplauso para Pluma Fuerte, 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 fuerte Muchas gracias Vamos a invitar a otro amigo